Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás, contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Si por el mundo los hombres sin conocerse van No niegues nunca tu mano, al que contigo está Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar Tú vas haciendo camino, otros lo seguirán Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Santa María ven Santa María ven Santa María ven Gracias por ver el video.